Bienvenidos, el tema a tratarse es el modelo de tamaño económico de pedido. En esta gráfica observamos los costos de mantener que son directamente proporcionales y los costos de ordenar que son inversamente proporcionales. Entonces, cuando se cruzan los costos de mantener y de ordenar, vamos a obtener un tamaño óptimo de pedido. En este punto de equilibrio se caracteriza porque los costos de ordenar y los costos de mantener son iguales. En este problema, donde una empresa tiene una demanda anual de un determinado producto de 104 mil unidades y con un costo de pedido de 20 dólares, con un costo de mantenimiento de 1.25, nos pide determinar el tipo de modelo de inventario. Como estamos hablando en el enunciado de la que tiene una demanda anual de un producto y de costos de pedido, se trata de un modelo de tamaño económico de pedido, o sea, un modelo LEO. El tamaño óptimo de pedido que nos va a permitir calcular las unidades a producirse con un costo mínimo de inventario, vamos a sacar los datos en donde R es el costo de pedido, A es el costo de mantener, la D es la demanda, Q nos pide determinar qué es el tamaño, N es el número de unidades y Q sobre 2 es el inventario promedio. Y el costo total, que va a ser la sumatoria del costo de pedido más el costo de mantener. Aplicamos las fórmulas del tamaño óptimo de pedido, donde Q es igual a la raíz cuadrada de 2 por el en la demanda y por el costo de pedido sobre el costo de mantener. Reemplazamos los datos y vamos a tener que un tamaño óptimo de 1,824 unidades. Eso significa que la empresa tiene que distribuir 1,824 unidades en el mercado. ¿Cuántos pedidos debe hacer? El número de pedidos es igual a la demanda sobre el tamaño óptimo. Donde la demanda tenemos de 104,000 dividido para 1,824, que era el tamaño óptimo de pedido, nos da que se deben hacer pedidos de 57, en un número de 57. Y el inventario promedio. El inventario promedio es Q sobre 2. En otras palabras, es la mitad del tamaño óptimo de pedido. O sea, los 1,824 dividido para 2, nos dan 912 unidades. Cuando llega a... El inventario está en 912 unidades, quiere decir que nosotros debemos solicitar una nueva compra de productos, porque tenemos... El inventario se está agotando. Y el costo total de inventario, que va a ser igual al costo de pedido más el costo de mantenimiento. Reemplazando los datos en esta fórmula, vamos a observar que vamos a obtener costos iguales que el costo de pedido más el costo de mantener, en este caso que es de 1,140 con 19 centavos. La sumatoria de estos dos costos nos va a dar el costo total mínimo de inventario de 2,280 dólares con 40 centavos. Eso quiere decir que debe incurrir la empresa en un valor de 2,280 dólares para tener la distribución de estos productos en inventario. Aquí tenemos otro ejemplo donde ustedes pueden observar que los costos de pedido y de mantener son iguales. Cuando usted obtenga los costos iguales, esta sumatoria, quiere decir que hemos planteado los datos adecuados en la fórmula. Cuando tenemos valores diferentes, se ha cometido un error en algún paso de alguna fórmula. Bueno, muchas gracias.